Gracias a ti, hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Salud, acá Tú la sonrisa Sacerdotisa, eres mi reina, mi todo, mi princesa sumisa Me pancha la camisa pa' que la acompañe a la misa Y fue con una risa pa' mi chula, mi dulce brilla Antes era malo, hoy quiero ser bueno Consciente de que a veces yo me desenfreno Cuando me choco, me habla, me tranquilizo y me freno Que no se déjame más, ella es la dueña de mi deseo Gracias a ti, hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti, hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Si era tu solo y que sale No me nace, mi mami tiene coraje Si odio de mí lo salvaje, ella tiene el rebaje Que me pone mal Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar De esta muerte, estar sin ella agonizante Lo que siento en mi corazón Por ella es gigante Corazón de pasión culminante De conmigo y de la cara No me quites el guante No me quites el guante Estamos aquí en... Y si lo sé ¿Para dónde está aprendiendo? No me quites el guante A punto de llegar a 15 minutos Gracias por todos los días de que siguen aquí ¿Pero qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer parte de mi vida No sé Sabes que eres muy especial Casando, gracias a ti De todos los temas buenos que no se casan aquí Ahora está en rojo Sí ¿Qué pasa? Sí, ¿no? Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Ya, pues, Marilón Sentí frío y tú me abrigaste Marilón, 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 Marilón He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprende a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprende a vivir ¡Gracias! Gracias.